Aprovechando que casualmente me serví un trago, casi no tomo, pero porque sabíamos, y me dijiste, no vas a andar de fresa que no vas a tomar hoy. Sí, no, 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 hay que tomar, hay que chupar y tomar también. Él tampoco toma, nunca toma. Se va a echar un medio shot, mi compadre. Dale, 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 macizo. Salud, compadre. ¡Todo, todo, todo! Fondo, 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 fondo. ¡Dale! Es risa de nervios. No toma. Sí, échale, compadre, échale. Hágase hombre, cabrón. ¡Ándame! ¡Ah, la madre! Oye, es la segunda vez que toma en toda su vida, es la segunda ocasión. Es la segunda, porque he chupado de toda mi vida, pero tomado. Oye, sabe rico, se me hace que... Claro, compadrito. Hágase alcohólico, hombre, se te olvidan las penas. Ya no me pones atención. ¡Sagar! Ya no me pones atención. ¡Sagar! Ya no me pones atención. Unos momentos después. ¡Qué increíble, compadre, de verdad! ¡Otra! Oye, esto... Ya se empedó. Dale otra, dale otra. ¡Otra! ¡Otra donde ya se hagan caso! ¡Donde sí se pongan atención! ¡Sí, güey! ¿Qué le dices vos? Una de atención a clientes. Sí, sí, marea de repente. No, es como no, es tequila, compadre. El tequila es algo que te pone en un nivel así chidote, compadre. Y mi respeto es para todos los marihuanos, pero el tequila tiene... ¡Ándale! ¡Ándale! Amigos, con esto... El pez que Tony y Yomo. Digo, yo ni tomo. ¡Qué padre! Oye, esto deberían de hacerlo en vivo, güey. Igualito, que no le muevan. Claro. Así como lo estamos viviendo esta noche. ¿Dónde te gustaría? ¿En la arena Monterrey, compadre? En la cama, en la cama. Tuya falta de... ¿Se anda borrache? Por favor, compadre. Para mí sería... Pero algo exquisito. Le damos tequila para que se ponga así pendejo. Exquisito. Por favor. Oye, compadre, lo perdimos, lo perdimos. ¡Estamos perdidas! ¡Perdidas! 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 ¡Ay, sácame la patosa! Compadre, te voy a recomendar ahorita que anda borracho. Perdón, muchachos. Tengo... Este, cuando andas pedo, no se te para el pito igual, güey. No, ya, chingo. Ya no va a pasar nada, güey. No, empieza uno a pedir disculpas. Cuando andas pedo y buscas pelea. Empieza a pedir disculpas y a dar las nalgas. ¡Diablos, señorita! No, 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 no. Eso ya son cosas que quieres. Eso sí es algo que quieres. Señores, tenemos un tema más. Sí, me siento, María. Un tema más. Muchachos. Me voy a cantar, me voy a cantar. Por favor, compadre. ¡Claro, claro! No empieces que quieres cantar. Andas bien Navaira ahorita. Kevin Navaira. Es que no toma, pues con medio lo pusimos así. Preséntame la rola primero, compadre. Es un cover de Ramón Ayala. Un cover de Ramón Ayala. Un cover de Ramón Ayala es rancherita, es cumbita. Sí, es cumbita. Y vamos a tomar un chat después. Te llamó Rayala. Ya dijo. No, Ramón, güey. Ramón Ayala. Deja de ir sirviéndolos porque luego se me olvida. Escuchen esto, señores. Estamos disfrutando una noche. Suéltate, suéltate, Kevin. Vamos. Ya se ha servido. Échale, Kevin. Para poder llegar a ti. A la madre. Esto se va a poner feo. Se va a volver loco. Un amigo. Anda, pero ya. A la madre. Déjalo que te bese. Así se pone, hombre. No, no, no. No, Agua, porque te besa en la boca. Ándate para acá. Compadre. Es que él no toma, güey. Él no toma y ahorita como tomó, pues anda. Anda un poquito arriesgado. ¿Puedo hacer una de mis menciones en lo que nos ponemos de acuerdo ahorita con la producción? Por favor, compadre. Va cagar, va cagar. Es el momento de hacer pipí, muchachos. Si gustan, porque acaba de llegar ceviches y aguachiles. ¡El negro! Anunciaron agua y llevaron los aguachiles. Nada más. El Kevin está besando porque anda tomado, mi compadre. Qué bonito, compadrito. Esa es una inspiración mía. Andamos buscando más amigos como Kevin, que con dos shots se ponga feo. No. Está la cara así. Oye, yo tengo amigos, güey, que se maman las botellas aquí. Siguen como nuevos los hijos de la chingada. Como los tumbas. Compadre, ¿cómo viviste? ¿Quién lo va a llevar este güey? Valiendo mal. Valiendo mal. ¡Ándate, güey! Estoy bien. Estás bien. Te veo bien, güey. Dos chocitos y mira cómo lo traigo. No, hombre. A ver si no me regaña su mamá, güey. Su mamá me va a regañar a mí. Tú hablas con mi mamá. Total. A ver cómo la contentamos a la señora. ¿No conoces a la mamá? No, compadre. Sí, mi papá también conoce a mi papá. Híjole chingada. No, cállate, se duerme. Ah, no, sí, otro para que se duerma. Comparito, una noche espectacular. Le dije a David… Súper especial. Es hijo del perro Guarumo, ya pedo, güey. Oye, saludé a David ahorita y le dije, compadre, ¿quién te manda a ser famoso, güey? Te dejamos para cerrar, para tener a uno de los grandes de la música tejana. Y cuando inició él, y lo platicamos, cuando me hizo el favor de regalarme una noche con él… Música, dije, oye, estuve en un momento donde estaban todas las grandes… Y anda jalando muy bien y no sé por qué te riesgo. Pues porque le veo la cabeza a este güey, le veo la cabeza a este cabrón, le digo, chinga, ¿pa' qué le daba? ¿Pa' qué le daba? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. No, tengo miedo. Estás bien preocupado. Estás bien preocupado. Por eso no lo dejan tomar, no sabía por qué no lo dejan tomar. Carnalito, es tu casa, se nos puso un poquito tomado mi amigo. No, hombre, no, 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 ya está. Te pido una disculpa de antemano. Estoy jugando, estoy jugando, ¿cómo estás? Te amo. Besa. Igualmente, hermano. Aguas, porque ya borracho besa. Oye, mira, hasta tu bebidita te trajeron y todo. Oye, una pregunta. Música tejana, nada más aquí, lo pueden ver ustedes juntos. Oye. Luna, tú platicabas con ella, eres su mejor amiga, ella me lo decía. Luna, ella te habló del maestro, ella no te guardaba secretos. Todo te lo decía. Y debes saber a dónde fue. Debes saber si está uno bien. Debes de juntar. Cuando la gente los vio anunciado, parece que le dimos mota en vez de tequila. ¿Piensan que es mentira o qué? En vez de tequila. ¿Monta? Digo, no, pero sé que entiende. Eso sí. Oye, pero no te preocupes. Piensan que es mentira. Piensan que es mentira. Una disculpa de antemano, es que tengo amigos como este y como otros diez igual, que es el problema, es el problema de mi vida. Una pasada, no más una. No, no, te preocupes, vamos a cerrar con tu canción y con tus invitados de esta noche, que fue una noche increíble. Mi invitado, lamentablemente, tomó, él no toma y el día de hoy tomó. Anda con Tommy. A ver, a ver, sí. Anda con Tommy. No, no, déjalo, déjalo, déjalo dormido el cabrón. Este, mira, tómalo para que veas cómo quedó. Dos shots. Dos shots y se puso así, güey. Veinte minutos después. ¿Sobre, sobres? Dos shots y se puso así, güey.